¡Hola amigos! Bienvenidos a otro video que hoy estaremos escapando de una cárcel ¡Que wow! Hoy tenemos con nosotros a Gato, a Candy, a Raybats y a Maya Ventura ¡Que uff amigos! El video está muy bueno Recuerda que mis redes sociales y los canales de mis amiguitos estarán de aquí debajo de la descripción Para que vayan, te suscriban, te den like y pues claro que sí, vean los canales de mis amigos Así que pues vamos, vamos a ver si escapamos o no ¡Vamos! ¡Escapemos de la cárcel! ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Dónde están encerrados? ¡Amigos! ¿Qué? No encuentro a nadie ¿Qué es tu voces? Eres tú fantasma ¡Ah caray! ¿Quién eres tú? ¡Ah caray! ¿Eres gato? ¡Ah! ¡Eres gato! ¡Hola! ¡Ah! ¡También está Dulce! ¡What! ¡Oh! ¡Cuál Dulce! ¡Scandy! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Scandy! ¡Oh! ¡Están todos aquí! ¡Sí! ¡Yo no sé a los canicó! ¡Oh! ¡El Madafaquiano! ¡Madafaquiano! ¡Madafaquiano! ¡Hola! 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 Con razón ya no subí a los videos ¿Estabas encerrado en la cárcel amigo? ¡Sí! 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 ¡Auxilio! ¡Paguen fianza por favor! ¡Amigos! ¿Pero quién está ya cuidándonos? No lo sé La verdad Yo apenas acabo de despertar Como que me teleportaron a esta cárcel ¿No lo han visto? Yo sí sé Yo sí lo veo Yo tengo tiempo Yo tengo tiempo Yo tengo tiempo en esta cárcel Sí A ver ¿Quién es? Aquí está conmigo Es... Ni se la creen A ver Díganme unos nombres ¿Quién creen que sea? A ver La Chilindrina ¡Ah! ¡No! ¡Este! ¡Jason! ¡Es el... ¡El payaso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé quién es! ¡Ya sé quién es! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Bob Esponja! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Yo lo vi! ¡Era amarillo! ¡No! ¡Oh! ¡Esponja! ¿Sí es Bob Esponja? ¡Es este! ¡No! ¡Es Super Sonic! ¡Es que eso! ¡Es que! ¡Ah! ¡Oh! ¡Super Sonic! ¡Super Sonic! ¡Oh! ¡Y es ese! ¡Super Sonic! ¡Déjeme salir! ¡Yo no hice nada malo! ¡Soy un gato! ¡Déjeme salir, señor! ¡Soy un animal como tú! ¡Déjeme dejar de silencio! ¿Por qué están haciendo esas cosas? ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién se pedorreó? ¡Oh! ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡No fue Raybabs! ¡No! ¡Qué asco, amigos! ¡Ah! ¡Hasta acá huele! ¡No, amigo! ¡No! ¡Eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Déjanos los descanso! ¡No, no! ¡Oiga, señor! ¡Nos puede sacar para porque sí huele feo! ¡Sí! ¡Un descanso! ¡Una fuerita al menos! ¡Sí! ¡Al patio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya tomé el solecito que me estoy secando! ¡Un descansito, señor! ¡Gracias! ¡A ver si hagan eso! ¡Hora de descanso! ¡Oh! ¡Horale! ¡Uf! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Goliath! ¡Ah! ¡Caray! ¡Tú sí ya llevas tiempo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Te digo que por eso no sube videos! ¡Sí! ¡Yo soy profesional aquí en la cárcel! ¡Aquí todo el mundo me respeta, eh! ¡Así que más respeto sea mi persona! ¡Ah! ¡Caray! ¡Ah! ¡Lo cierto es que eso es de con los nuevos aquí en la cárcel! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que tengamos miedo y no corramos! ¡Eh! Si quieres puedes correr a ver qué pasa! ¡Los estoy vigilando! ¡Ah! Pues ya estuvo... A ver, esperen, voy a agarrar algo en mi habitación. ¡Sí, sí, sí! ¿Qué tienes aquí? ¡Ok! ¡No, tú! ¡Ahí sí se está echado! ¡Voy a correr, amigos! ¡Voy a correr! ¡Adiós! 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 ¡Córrele! 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 ¡Corre, gato! ¡Corre, gato! ¡No se puede! ¡Ya lo intenté yo una vez! ¡Ya rompí uno de esos! ¿Por qué no le disparó, señor? ¿Cómo que quiero escapar? ¡Quítese! ¡Uy! ¡Esta seguridad es la peor que he visto en la vida! ¡Eh, verdad, eh! Ni vio cuando... ¡Espera, no se muevan porque no tengo balas! ¡Oye, si a qué hora haces la comida o qué! Yo traje pollos, pero ¿qué tal y se me pierden? Oye, ¿cómo te dejaron entrar pollos? ¡Le pagaste a los oficiales! ¡Sí! ¡Yo quiero pollos! ¡Ve, vea, vea, vea! ¡Aquí tengo unos pollos! ¡Ay, qué... ¡Ya, ya, ya! ¡Yo tengo, yo tengo! ¡Ay, ay! ¡Auxilio! ¡Me desmano! ¿Qué te pasó? ¡Me voy a traer una cucar! ¡No sé, no me puedo mover de aquí! ¡Rúmpenlo! ¿Y de dónde? ¡Desapareció! ¡Desapareció! ¡Wow! ¡Wow! ¡Señor, señor, señor! ¡Señor! ¿Qué quieren? ¡Se descapó un reo! ¡El recluso es el más viejo! ¿Cómo que se escapó un reo? ¿Dónde está? ¡Ay, señor! ¡Me abre la puerta! ¡Me metí sin querer! ¿Cómo se abre esto? ¡Gracias, gracias! ¡Sólo puede él! ¡Él tiene la llave! ¡Ah! ¡Pero no le digan que sabemos! ¡Ah, bueno! ¡Hay que darle con el trapeador! ¡Dónde está el recluso! ¡No sé! ¡A dónde se fue ese recluso! ¡Váyanle a buscarlo! ¡Es su deber! ¡A ver, a ver! ¡Voy a ver series! ¡Revats! 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 ¡Ew, ew, ew! ¡Oh, llegó! ¡Dónde está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está abajo! ¡Se puso la capa de invisibilidad de Harry Potter! ¡Ah, sí, sí! ¡No manches! ¡Yo soy fan de Harry! ¿Por qué no me diste esa capa y te la quedaste tú, eh? ¡Sí, cierto! ¡Eh, pues! ¡Oye, oye! ¡Es que me costó conseguirla! ¡Con esa capa puedes entrar a ver si encuentran las llaves! ¡Oh, sí! ¡Oh, cierto! ¡Oh, a ver, a ver, a ver! ¡Pero, pero! ¡Pero se fue el ese! ¡Se fue el guardia! ¡Dijo que iba a haber series! ¡A ver, amigos! ¡Me voy a poner la capa! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Ven conmigo! ¡Todavía no lo encontramos! ¡Oh! 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 ¡Órale! ¿Quién es este? ¡Ah, caramba! ¡Ay, está fuerte esto, eh! ¡Eh, eh! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Oh, se me sepra ahí! ¡No, amigos! ¡Es que es como el papá! ¡Es verdad! ¿Dónde estás? ¡Dónde está arriba! ¡Ah, aquí está! ¡Ya te pusiste tu ropa! ¡No, con este rápido que no te veas, para que te metas! ¡Sí, sí, sí! ¡Ok, ok! ¡Dónde está! ¡Mira, con la capa de visibilidad, no que te metas al cuarto! ¡A ver, no lo encontramos! ¡Ya se terminó el receso! ¡Métanse a sus habitaciones, por favor! ¡No! ¡No! ¡Me falta el resquiz! ¡Me falta el marasquiano! ¿Dónde está? ¡Le dije que lo buscaron! ¡Pero no lo encontramos! ¡Oh, la comida es verdad! ¡Déjenme sirvo! ¡Ni siquiera nos han dado un pescadito! ¡Háblenle al marasquiano! ¡Está abierta! ¡Rápido! ¡Métete ya! ¡Métete, métete! ¡Sí va a comida, sí va a comida, sí va a comida! ¡Ay, el día de pastel! ¡A ver, deme la mía! ¡Sí, títese de aquí! ¡Qué punto del pastel! ¡Uy! ¡Oh, mira! ¡Ay, el día de pastel! ¡Eso sí se siente ser un recluso, joven! ¡Siéntense en la mesa y cómense el pastel! ¿Me siento en la mesa y me como el pastel? ¡Ok! ¿Y por qué no voy a hacer que la toquemos con las patas? ¡Sí, sí, sí, no! ¡Amigos! ¡Mientras tú por qué es ahí! ¡Ya no estabas adentro! ¡Qué es ahí! ¡Me robé algo de ahí! ¿Qué te robaste? ¡Una TNT! ¡Podemos escapar! ¡Sí! ¡Solo tengo que esconderme un ratito más! ¡Ya regreso! ¡Ok, ok! ¡Le vamos a decir que nos deja adentro! ¡Ok! ¿Ya comieron? ¿Ya se llenaron las patruñas? ¡Las patruñas ya! ¿Pero si nos deja en el cuarto? Yo me voy a llevar uno solo porque ¿qué tal ya no nos da de comer más? ¡Ay, entrometense ya! ¡Oh, que se estén robándose! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, señor! ¡Oh, te disparó! ¡Me disparó! ¡Sí! ¡Allá, allá me metí! ¡Órale, debe que... ¡Ay, espere, señor! ¡Ay! ¡Hola! ¡No lo encontramos! ¡Búscalo! ¡Allí está, ahí está, ahí arriba! ¡Mini Marvin! ¡Mande! ¡Mini Marvin! ¡Mande! Encontré, mientras estábamos afuera, encontré un pico ¡Ah, qué hace aquí abajo! ¡Mir Marvin! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Oh, amigo! ¿Viste? ¡Ah, esto sí es... ¡Vamos por Candy, ¿no? ¡Vamos por Candy! Esto sí es de pros ¡Mira tú, pícale, 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 para que vean los minimis! ¡A ver, a ver! ¡Pícale, pícale! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mamá, me fuego! ¡Ay! ¡Mamá, me fuego! ¡Ahí está Candy! ¡Ahí está Candy! ¡Ay, perdón! ¡¿Por qué me pegaste?! ¡Mamá, me fuego! ¡Se lo estaba buscando! ¡Se le van a salir los gallos! ¡Hace Super Sonic! ¡Es verdad! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡No, ya! ¿Por qué lo pusiste? ¿Ahora qué hacemos, amigos? ¿El Madafaquiano habrá encontrado sus armas? Pues tiene que venir por nosotros ¡Ahí vas! ¡Buenas tardes! ¡Ya ves! ¿Vas a ser secreta? ¡Sí, tengo un problema! ¡Se me ha escapado un recluso llamado Madafaquiano! ¡Sí, traigan a todo el ejército! ¡Oh! ¡Van a llegar un montón de... ¡Vamos a los cuartos! ¡Si no se va a decir que qué hacemos aquí! ¡Sí, sí! ¡Es permitido matarnos! ¡Correcto! ¡Este es mi cuarto! ¡Voy a ver si nosotros siguen en sus habitaciones! ¡Ay, ay, ay! ¡Corran, corran! ¡A ver si manden a todo el ejército! ¡Y traigan a John Cena también! ¡A John Cena! ¡Para acá John Cena! ¡Nos va a hacer una llave! ¡Gatosaurio! ¡Hola! ¡Estás perfecto! ¡Todo es Barbie! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ven, Barbie! ¡Aquí ando, aquí ando! ¡Uno, dos! ¡Tani! ¡Oh! ¡Hola! ¡No te vas! ¿Qué hiciste? ¡Policía! ¡No! ¡Policía! ¡No hay alguien de aquí! ¡No hay alguien de aquí! ¿Cómo salimos? ¡Madafaquiano! ¡Yo tengo aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Salga, salga! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Madafaquiano! ¡Corre! ¡Aquí estoy! ¡Ya nos hicimos! ¡Pero es del otro lado! ¡Es del otro lado! ¡Es del otro lado! ¡Madafaquiano! ¡Ah! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No! ¡No se impone! ¡No se impone! ¡Ahí! ¡No te la! ¡No! ¡Madafaquiano! ¡No! ¡Qué hiciste! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señores! ¡Corre! ¡Corre! ¡Nadafaquiano! ¡Porque ha centrado! ¡No! ¡Corre, corre, corre!